Se realizó la primera presentación de las dos hermosas candidatas a Reina de Milagro a los medios de comunicación la noche este viernes en el paseo shopping de esta ciudad. Bajo la organización del GAT municipal presidido por la alcaldesa Denise Robles Andrade y en el marco de los 102 años de cantonización a cumplirse este 17 de septiembre. La primera autoridad municipal, concejales, la asambleísta Vanessa Fajardo, la actual Reina de Milagro, principales de instituciones públicas, representantes de gremios, padre de las candidatas y delegados de las firmas que las patrocinan, participaron de este acto galante de luces y colorido. Denise Robles Andrade en su intervención ante los presentes resaltó la belleza del don aire y la preparación académica de cada una de las aspirantes al máximo centro de belleza de la mujer milagreña e invitó a todos sus conciudadanos a participar de las fiestas de cantonización con sorpresas especiales que ha preparado desde este mes su administración. El evento del viernes comenzó con palabras emotivas de la actual soberana para luego intervenir María del Carmen Aguayo de la organización Miss Ecuador quien junto al venezolano Jefferson Bastidas preparan a las candidatas. En la rueda de prensa las 12 candidatas quienes se encontraban entre los invitados fueron anunciadas y acompañadas por autoridades hasta la escalinata a su ascenso al escenario donde desfilaron por el deleite de los presentes y el seguimiento de las cámaras de los reporteros. Una vez que se asignaron los números a las aspirantes, cada una volvió a atravesar la pasarela y posar juntos para la primera foto oficial. Cabe mencionar que la alcaldesa hizo saber a los presentes que para la noche del 17 de septiembre a la altura del Parque de la Madre se realizará la presentación pública del cantante Jorge Celedón. Cantante colombiano de música vallenata, ganador de dos premios Grammy para este concierto actuarán premiamente artistas nacionales como Gerardo Morán y Michael, talentos de esta ciudad como ha sido la característica de Denise Robles Andrade de destacar al siempre el artista milagreño. En el orden de sus números asignados anotamos a las candidatas, su edad e instituciones a las que representan. Número 1 Carolina Poveda de 23 años por la empresa pública Cuerpo de Bomberos Número 2 Mayra Torres de 21 años por LZ Producciones Número 3 Denis Chávez de 19 años por el grupo folclórico de danzas Hatari Número 4 Cintia Vásquez de 21 años por la empresa Edesa Número 5 Gloria Campo Verde de 19 años por el club nacional Número 6 Rormina Argudo de 21 años por la Universidad Agraria del Ecuador Número 7 Karen Velastegui de 20 años por el registro de la propiedad Número 8 Suani Andrade de 21 años por la empresa Adelca Número 9 Lorena Zúñiga de 19 años por el club de empleados del Ingenio Valdés Número 10 Catherine Franco de 23 años por la Comisión de Tránsito del Ecuador Número 11 Reina Arriaga de 21 años por el Hotel Carso Inn Número 12 Melanie Mora de 19 años por la urbanización Bosque Real Reporto para ustedes Diego Jaramillo Te paso el dato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!